Ciudadanos reportaron un choque automovilístico sobre la calle Venezuela y América, lo que generó el derrumbe de un poste de telefonía que puso en jaque a los habitantes del sector. El accidente ocurrió durante la madrugada del sábado, dejando como saldo un poste partido en dos partes, cables sobre el pavimento y partes que correspondían al vehículo involucrado. Los vecinos del lugar solicitaron la intervención de las dependencias correspondientes para restablecer lo dañado y retirar de las calles los escombros, por temor a un segundo accidente, ya que la calle Venezuela es una de las más transitadas en la ciudad.